Cuando tenemos hijos en edad escolar nos preocupamos por muchas cosas, que si el uniforme, que si los libros, que si los cuadernos y también nos preocupamos por la lonchera. Cuando éramos pequeños nos enviaban cualquier cosa en la lonchera, que si un jugo o una galleta y listo. A medida que ha pasado el tiempo y hemos aprendido más sobre el impacto de los alimentos en nuestra salud, más padres estamos optando por enviarle loncheras saludables a nuestros hijos. Hoy en Asterisco te enseñaremos cómo preparar loncheras saludables, accesibles, rápidas de hacer y que le gusten a tus hijos. Todas las personas podemos comer saludable, hacer cambios en nuestra alimentación. Lo importante es eliminar toda la comida procesada. Las cosas procesadas tienen químicos, preservantes que son dañinas para nuestra salud. Todos estos tipos de snacks, de galletas, tienen demasiadas grasas, muchas grasas saturadas, muchas azúcares refinadas, que están muy relacionadas con muchas enfermedades que nos están afectando la salud en esta época. Debemos leer siempre las etiquetas de los productos que compramos y optar por los productos que tienen mucho menos aceites, preservantes, colorantes, basándonos en que todo lo vamos a hacer natural. El mercado de abasto es una muy buena opción para comprar vegetales. Allí puedes conseguir una variedad de vegetales y frutas y a muy buenos precios. Puedes ir al mercado público a comprar carne, se consigue muy buena carne en el mercado público, en el mercado de mariscos, los mariscos. Definitivamente que hay un gran ahorro en comprar en estos lugares. El resto de los ingredientes, que si el huevo, el arroz, espagueti, ese tipo de ingredientes usualmente lo encontramos en el súper. Para crear una lonchera saludable no necesitas un tiempo extra. Tú debes tomar de los alimentos que preparas para comer en casa, para que toda la familia coma en casa. Y de allí puedes hacerle algunas variantes, pero eso mismo le puedes enviar a la lonchera al niño. Supongamos que un día usted hace en la cena una carne guisada, un puré de papas, una ensalada. Usted puede tomar una porción del puré, le envía al niño, le envía la carne guisada. Todo lo que se come en la casa, en la cena, se le puede enviar al niño una porción. Solamente tendría entonces que incluirle algo de vegetales y algo de fruta. Si en casa todos comen saludable y comen lo mismo, pues el niño va a comer siempre sano. Una lonchera saludable debe incluir proteínas, vegetales, frutas y algún carbohidrato un poco más sólido. Como algo de escamote, papas, arroz, quinoa, este tipo de alimentos. A continuación voy a darte dos ejemplos de loncheras saludables, económicas y fáciles de hacer que puedes enviarle a tus hijos. El camote lo hice al vapor, pero con casca, así que vamos a pelarlo. Para hacer el camote al vapor, pones un poco de agua en una olla, colocas una vaporera, pones el camote y lo cocinas entre 5 a 10 minutos o hasta que esté suave. Pico, zanahoria, pepino, repollo morado, pero la puedes hacer con lo que tengas en tu casa y que a tu hijo le guste. Ya el pollo está, digamos que preparado con ajo, con pimentón, entonces yo le coloco un poquito de estas especias para darle un poquito más de sazón, ¿no? Voy a agregarle una pizquita de sal. Voy a agregarle un poquito de huevo al pollo para que se amalgame más, pues. Calentamos la plancha en la estufa. Le voy a poner un poquito de spray de aceite de coco, que es más natural. Ahí uno le va dando también una forma de nuggets, todas las huevuesitas. Cocinamos los nuggets por ambos lados hasta que doren. Para armar la lonchera, ponemos el camote, los nuggets, la ensalada y las frutas. Y ya está lista la lonchera. Tomamos una rebanada de pan. Yo se lo pongo un poquito en el sartén, como que a descongelar, para hacerle un sándwich para la mañana con un poquito de mermelada sin azúcar. Yo simplemente la parto a la mitad sin un triangulito. Lo pongo en el envase donde le voy a poner el desayuno. Cocinamos un huevo en agua entre 5 a 10 minutos o dependiendo el término que te guste. Cuando esté listo, lo dejamos refrescar y le quitamos la casca. Lo voy a partir a la mitad y para ponerla en la loncherita. Para esta lonchera vamos a usar piña, que también le encanta. Podemos decorar la comida con ojitos o cualquier otra decoración para que tu hijo lo sienta especial. Y ya está lista la lonchera. Optar por una alimentación sana, la verdad que nos aleja mucho de las enfermedades. Yo siento que mis hijas son bastante sanas, no se enferman con regularidad, no tenemos problemas de alergias, no tenemos estos resfriados interminables. La verdad que definitivamente que yo apuesto por una alimentación sana para lograr una buena salud, una buena calidad de vida. ¿Qué alimentos incluyes en la lonchera de tus hijos? ¿Te han servido nuestros consejos? ¿Tienes otras recetas o estrategias que te gustaría compartir? Te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Nisla, nos vemos en el próximo asterisco. Ok, vamos a ver si sale. ¡Ay, no! Espérate, que estoy más mala para memorizar. Espérate, que ahora me dio como un ataque de risa. ¡Ay, Dios mío! Bájate, hay mucho blooper, yo creo.